Ya estamos llegando a fin de mes, a fines de enero, es impresionante como ha pasado el tiempo y estamos ya en la cuarta noche del ciclo música en la plaza en el contexto del programa Viva el Verano en la Ciudad y tal como lo habíamos planteado, vamos a hacer este domingo 28 una gran peña folclórica que le hemos denominado la placera en honor a nuestra plaza Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, vamos a tener la presencia de Marcelo Yaya Rossi los trovadores del Torres y los aguerrizabal. Y vamos a contar con la presencia del dúo Alma Pampa que viene de Santa Rosa la Pampa, que está integrado por Mauricio Brito y su hijo que vienen justamente a Vicuña Maquena para esta ocasión, Mauricio Brito quiere encontrarse con su público, así me lo ha manifestado telefónicamente y le hemos dado este espacio dentro de la peña La Placera. También dentro del contexto de la noche del domingo 28 se va a llevar a cabo la primera muestra de artesanos locales que también estamos gratamente estamos muy contentos porque hay 20 artesanos anotados y bueno, las inscripciones siguen abiertas porque espacio en la plaza hay y estamos viendo también de extenderlo un poquito más a lo mejor algún otro domingo que alguien que quiera venir siempre y cuando se anote como para estar más o menos organizado porque hay muchos artesanos que demandan y piden que no se hagan nada más que dos ferias sino que... así que bueno, nosotros estamos siempre dispuestos al diálogo. Lo más importante de todo esto es que llegamos a la primera parte del ciclo, a la mitad del ciclo con mucha gente, mucha participación en todos los eventos no solamente lo de música en la plaza con los artistas locales sino también con el espectáculo de títeres con la presencia del domingo pasado de Cuki Galleta. O sea, realmente estamos muy contentos y muy agradecidos. Bueno, y esperamos entonces que nos vuelva a acompañar el tiempo este domingo y bueno, invitamos a todos los bailarines de folclore también que se vengan a bailar y a cantar y acompañar a nuestros músicos de folclore. Específicamente, el domingo 28 va a ser específicamente de folclore. Carlos, vos decías termina enero pero ya tenemos la grisa para el primer domingo de febrero. Sí, el primer domingo de febrero va a estar el trío de Budini y Rodio Gallardo, va a estar Peraco González, Emilio Batistón y el grupo de cuarteto La Gorda. O sea que ya tenemos perfilado febrero, el 11 que es el domingo que sigue a febrero, también ya está casi armado, el 18 son los carnavales y el 25 el gran cierre. Esperando como siempre que el tiempo acompañe. Esperando siempre que Dios y el tiempo nos acompañe.